buenas bienvenidos a un nuevo vídeo si no hay nadie en la cámara estará detrás de la caja pues no estoy detrás de la cámara cajote figurote ya lo sabéis cajote figurote piezón de sideshow un año y pico esperándolo desde que se anunció y si me seguís en instagram así que pues ya sabréis que esto había llegado a casa y esto lo grabó y vosotros pues seguramente esto lo estoy grabando justo el día de mi cumpleaños porque es un auto regalo así que me lo estoy abriendo hoy vosotros lo veréis a finales de febrero por ahí que es cuando lo programé para que salga en youtube es probable que en instagram vuelva a insistir ya habrá habéis visto igual las fotos de la pieza y lo que os digo suscríbete dale a like activa la campanita que te avise de las notificaciones y os pasáis por instagram donde por ejemplo los que ya lo habéis visto que me había llegado a casa fue porque fui sin coche pedí prestado un carro en la tienda y lo cargué desde barcelona a martoray esta y la de wipponix en el tren y al día siguiente volvió a bajar y les devolví el carro locuras que hace uno como dice rafa papi ha vuelto locuras que hace uno para un catalán para ahorrarse el coste del transporte bueno lo hice para no coger el coche porque está de mírame y no me toques intento cogerlo y lo más bueno cajote piezote cajote figurote se ha hecho limitada a 500 en el mundo de mí informa volver in running premium forman del escultor martín canales que por cierto ya le dije que la tengo y ya me dijo bueno pues a ver si nos vemos para el verano que vuelve a españa y vengo con el rotulador preparado para firmarte la base ya tiene dos piezas suyas tengo un montón de piezas más suyas que no tengo dedicadas pero pero ya veremos qué hago así que hoy un boxing largo lo que tenga que durar intentar a ver si voy cortando por ejemplo ahora os enseño la caja marrón la caja marrón os da igual tengo la 254 de 500 intentaré ir haciendo pausas entre aperturas ahora pues hago pausas y una caja de arte pausa saco todos los cochos pausas y sigo por desgracia esto pues lo te grabando solo así que será como como pueda y por desgracia de estar grabando los ojos no tengo otro otro móvil para hacer un stop motion de todo el montaje que eso mola pero bueno esta vez no habrá esto así que ahora hago una pausa y lo saco de la caja de arte pues ya tenemos aquí la caja de arte donde ya podemos ver una foto en blanco y negro muy al estilo de las pelis de samuráis antiguas japonesas en el que vemos pues es muy muy ronin no samurai vale samuráis sin amo wolverine ronin vale con sangre entre las letras es una premium forman aquí tenemos pues las garras por detrás seguimos teniéndola en blanco y negro pero ya vemos lo que es la estatua al completo y debajo pues igual debería estar también la limitación como la caja marrón no he dicho 254 no 259 de 500 ya sabéis todo esto en una pieza tiene que coincidir vale ahí creo que se podrá ver 259 500 así que simplemente la caja de arte no hay mucho más y más ganas a otra pausa y saco bueno activo otra vez aunque no hay mucho que mostrar aquí por si alguna vez pues si hay alguna persona que alguna vez se ha preguntado cómo viene envuelto o no ha visto nunca un unboxing de una resina de este nivel pues viene ahora pues lo que sería el por spam aquí pones ha dicho por ejemplo cuando te pones site show te quiere decir que esto va hacia arriba aunque aquí abajo también pone top que es hacia arriba lleva un pequeño sello que te avisa de que lo traes con cuidado y lleva por los precintos que ahora voy a proceder a abrir sin más y bueno habiendo destapado pues sin enseñar mucho aquí viene todo la base ocupa bastante espacio esto sería lo es no y luego hay un montón de piezas pequeñas y las bolsitas anti humedad y bueno veo piezas que son de plástico como puede ser esto vale cosa lógica de si no esto se rompería y esto ha venido suelto por ahí no sé de dónde se ha escapado pero bien veo un montón de piedritas muy delicaditas alguna pues como esta de aquí y que me ha dado cosas pero que no viniera rota vale pero veo que es plástico esto antes se solía hacer resina llevan tiempo las marcas poniendo plástico para evitar roturas pero sí que es verdad que veo cosas muy finas y delicadas y un montón de piezas porque la base lleva unos cuantos ninjas como de humo haciendo el diorama así que creo que ya a partir de aquí ya no hace falta hacer ningún corte voy a ir sacando piezas os las voy enseñando a cámara las voy dejando aquí y vamos a ir viendo que es todo lo que hay veo por aquí la muramasa y espero que no haya nada roto que no tenga que reclamar vale me la retiro a un lado como me lo monto a ver si me la pongo aquí en un lado pongo la mesa un poquito más para esto lo retiro por aquí y empezamos con la base muy pesada muy muy pesada ya tengo pues pan por todos lados ahí está la base bueno hay varias cosas que decir primero de todo lo mismo de siempre esta es la parte de abajo como se podrá apreciar más o menos pues aquí está la numeración no sé si la acabáis de leer ahí es bastante fino 259 de 500 hay 500 piezas en todo el mundo bueno la base está chula pero no la vas a ver nunca más y luego el resto de la base como yo el por expan es muy muy pesada vale porque también es una pieza que va lo vendo como en elevado en el aire y tiene que hacer un contrapeso bueno viene escenificando un diorama aquí hay una labor de diseño artístico pues importante porque ha sido un pelín atrevido en el tema y sé que mucha gente pues no le acabo de gustar porque representa que es una casa japonesa vale aquí se ve el tejado en una perspectiva forzada como hacia arriba salen como unos ninjas que incluso alguno está esculpido por aquí aunque como estos tonos azulados se confunde con el humo no se va a apreciar mucho a ojo a ojo vistas si se ven pero también es verdad que quedan muy disimulados por aquí hay otro u otra parte no sé pero hace todo este efecto de humo que tienen sombras y tal y luego también tiene otra cosa destacar algo que está haciendo uso mucho últimamente las marcas esto veis aquí van piecitas aquí van piecitas a ver dónde va a ver si lo veis ahí luego por aquí va otra piecita y hacen uso de diferentes colores para que tú sepas exactamente dónde va luego aquí en efecto de tierra con hierba hay un un arbolito también aquí bueno bastante disimilado disimulado no es una gran maravilla ya os lo digo no me sorprende no me parece una locura es más el estilo en el que está llevado no sé si por el tema de la pintura es bastante que parece como si fuera de plástico o una piedra derretida la verdad es que aquí hay un trabajo bastante vago de pintura por ejemplo es también en el árbol un marrón simple sin nada de sombreado bastante aburrido no en cambio en la parte de esta de del humo que si tiene sombreados y partes oscuras y no sé qué pero bueno al final veremos cómo queda en el conjunto dejamos aquí y pues no sé si aquí otro de esos problemas que algunas marcas sí que están usando es poner cuando hay un montón de piecitas pues una especie de catalogo pequeño con las instrucciones de dónde va cada cosa veo que en este caso las instrucciones entonces no sé qué es lo que hay que poner primero si los ninjas y la pieza de lo vendo o no voy a hacer lo que he hecho siempre primero la base y luego el personaje lo último vale no sé si lo he dicho creo que sí que lo he dicho es un esculpido de martín canales sí sí que creo que he comentado sí sí que comentar con el lado de la firma un director de arte de desecho argentino muy top la verdad es que los argentinos en temas culturas están partiendo la pana vale martín canales franco carlésimo daniel bell ahora de últimas pues está ahí metido también jorge guillard unas máquinas son unas máquinas y la verdad es que a mí lo que venía llegar a la escuela argentina me vuelve loco hay piezas de otros personajes que son una auténtica maravilla pero ya sabéis que yo colecciono lo vendo y es lo que suelo comprar así que si el fondo aquí este hubo por aquí que es un agujero negro y esto en teoría va aquí y va así espero que no me pase mira muy bien bien encajado que no me pase como el weeponix que por cierto como ya habéis visto en fotos de instagram pero weeponix de iron estudios el de 110 no me acababa de entrar el pie en la base y tuve que estar jugando 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 hasta que conseguí llevarlo hasta abajo del todo muy mal por parte de iron estudios pues nada vamos a ir sacando ninjas de un montón este lleva aquí pues pintado lila la buscamos aquí el lila donde estamos aquí lila ahí va todo por imanes para que nos lo he enseñado la pieza del humo pues no es necesario pero para que veáis cómo son los ninjas pues lo he dicho no destacan en demasía porque intentan hacer así un rollo como que salen del humo entonces bueno hay unos toques marrones y azules pero no hay un excesivo trabajo de pintura en estos ninjas vale no interesa en este sentido porque le quieres dar todo el protagonismo todo el protagonismo a lo que es el personaje de lo vendo pero si contar una historia que lo que hace siempre lo de pelea según ninjas de la mano y aquí van dos ninjas veo que aquí tengo una mano de ninja también solo que será la del ninja que ya está aquí puesto es curioso porque veo una pintura negra y este ninja lleva un código naranja así que me lo guarda ahí saco otro ninja este tiene un código dorado aquí otro con con arco con el dorado y ahí va fijaros que lo vendo ir aquí y van bueno claro no apreciáis mucho y van todos enfocándose hacia dónde está el personaje de lo vendo aquí hay una mano más grande esta ya resina así que con este cuidado esta sí que resina suena más agudo esto es resina y tiene un código blanco que ahora mismo no veo y no sé dónde va la dejamos al lado ya lo vendo la mura masa esto esto lo voy a dejar a un lado me va a tocar hacer algún pequeño corte aquí porque está protegido tengo otro ninja por aquí será por ninjas aquí este pues llevando una espada para lanzar un estocazo código amarillo por ahí otra mano ninja con un sai esta vez aquí hay un sai este sí que es código naranja así que este sí que irá el tiembre aquí aquí ahí va con el sai te juraría que es igual que este que estos sí que son de resina no sé dónde va este hay un ninja que lo debo sin mano que va con dos ahí de verdad lleva cruzados ahí vale luego hay un montón d flechas de las que le han disparado los ninjas repartidos por toda la caja no sé dónde habrá salido la que estaba suelta tirada por la caja pero bueno por ahí andará su hueco vale y estas flechitas pues se le pondrán en sitios concretos al personaje conforme se las han clavado bueno no hay mucho más flechitas de plástico voy a hacer una pausa a ver si encuentro dónde va esa espada y limpio el plástico de la muramasa bueno esta parece que va a la parte frontal pero no acabo de conseguir ver cómo va situada así que no pienso forzarlo voy a ver cómo avanzo sí que os enseñaré por ejemplo el antebrazo con la espada muramasa que por desgracia aunque iba muy bien protegida sí que ha venido una parte rota vale esto puede pasar no es suficiente como para reclamar a a la distribuidora o la distribuidora pues una pieza nueva porque lo puedo arreglar fácilmente de todas formas os enseño el antebrazo un trabajo brutal el antebrazo con toda esta espada muramasa con este característico color rojo que también se veía en los cómics el filo es plateado tiene un color metalizado muy chulo aquí tiene pues un trabajo también de esculpido que no vais a apreciar bueno mira sí que se aprecia en lo que es la guarda y la empuñadura con este trabajo de textura que aparenta el cordaje típico de una katana japonesa vale por la parte del antebrazo pues tenemos las protecciones también típicas de las armaduras el emblema del pues del ronin en este caso pues veis que van pintados con diferentes colores el cordaje los guantes los protectores de los guantes veis que son texturas pues lisas algunas con textura otras no que van aparentando el diferente tipo de material que se lleva en el en la ropa por ejemplo aquí pues veis todos los cordones muy bien especificados y pintados lo que os digo ha venido roto pero ha venido roto esto que es un tema así de diseño que va en esta parte de aquí súper delicada la decisión esta la verdad que era muy arriesgada yo personalmente pues no la habría tomado en el que veis que debería ir un humo haciendo el efecto de que ha cortado algo con humo y esto pues ha venido limpio cortado por aquí puede ser que lo pegue pero probablemente lo guarde en la caja esto y no lo pegue para no ir trasteando con el tema porque no creo que esto una vez expuesta la figura se aprecie mucho ya que os estoy enseñando esta parte también enseñaros que llevan los emblemas marcados aquí en unas letras japonesas aquí abajo y que más las manos a ver las manos tengo aquí un poquito claro oscuros veis que también hay una flecha aquí como clavada una parte de flecha que por cierto se acaba de salir ah pues mira ya sabemos cuál es la flecha rota que venía esta porque esto no creo que tuviera que venir así solo entiendo que la más corta será una de las que va ahí bueno lo miraré más tarde veremos qué tal pero fijaros que esto va suelto ahí sí que es verdad que está el agujero aquí para meter otra y bueno en teoría debería haber una punta aquí saliendo pero bueno iremos investigando lo que os decía de la carne de los dedos igual no lo vais a apreciar y tal pero tiene un color rojiza la carne demasiado roja no es anaranjada no es rosada y se confunde todo y luego tiene como manchitas que le han hecho de espolvoreado y que le dan un toque un poco extraño pero bueno en este sentido la pintura no la veo lo mejor y esto a mí me escama ahora que no esté rota la pieza que es lo más probable que igual me equivoco que igual han hecho la decisión así de que solo haya eso clavado sin punta también es verdad me tocará ver algún unboxing de algún compañero que también la haya recibido para ver si está en el mismo estado es lo que os digo en algún aspecto estas cosas deberían igual venir con un librito en el que especifique todas sus piezas también he visto un pequeño toquecito aquí en la parte del tejado no es gran cosa pero bueno ahí está y vamos ya con lo vendo que al final es lo que más me interesa y que venga en perfecto estado que por cierto me acabo de encontrar levantando lo vendo otra pieza de ninja que esta vez es la que va en la parte delantera tenemos aquí otra pieza ninja esta va ahí donde coño va el espadote este gigantesco donde cojones se supone que va esto no hay nada más no veo cuadraditos blancos que señalen el sitio donde va esto vamos con lo vendo que al final la espada esa es secundaria vale me reafirmo en el color de la carne rojiza que no tiene ningún sentido veremos la otra mano yo creo que han intentado imitar como que está ahí pues llena de sangre de la pelea de no sé qué pero pero el color de la de la piel que tampoco sé si apreciaréis ahí veréis que no tiene nada que ver su mano con su cuerpo pero bueno es extraño por lo demás la figura también comentar que es mix media eso que significa que no es todo resina esculpida sino que la ropa tiene partes de tela que podéis ver aquí esto es tela veis que se hunde todo lo que es el pantalón esto es plástico vale las protecciones esto sí que es tela la que va aquí debajo vale la parte de arriba es plástico el cinturón es tela y supongo que una parte de cuerda todo esto de aquí y todo lo demás ya sí que está esculpido menos esta hombrera que esto es plástico y esto que sí que está esculpido vale va en vez de con una armadura completa con una media armadura de de hombrera vale y el pecho pues al aire bueno las costillas un pezoncito por aquí que asoma otro pezoncito por el otro lado y a nivel de esculpido Martín Canales también tiene una característica que es muy exagerado en sus en sus musculaturas en algún momento pues las exagera de una forma que pues pues no sería anatónicamente perfecto pero artísticamente queda genial y por ejemplo en un personaje como lo ven pues exagerarle su musculatura pues le hace un efecto como más animal más más extraño no realmente totalmente humano al final son mutantes y tal tiene un trabajo muy bueno la verdad en el esculpido tiene venas tiene un poco así de pelo el pintado en este sentido sí que aquí está perfecto dando una sensación pues de de los pelos así muy suave muy bien llevado a cabo bajan hasta aquí abajo y luego también tenemos la parte de las botas que como hemos enseñado antes en la parte del de la mano lleva pues muchas texturas dependiendo de lo que sea si es pues la la textura de la suela del pues lo que sería aquí yo que sé lo he hecho con con cuerda o con hojas de bambú o lo que sea la tela la tela de la bota tiene esta textura todo el correaje está pintado al mínimo detalle vale tan como el antebrazo también pues lleva pues cordeles por aquí todo tiene su color su textura la verdad es que mola mucho el tema de la tela hay mucha gente que no le gustan lo que es poner mix media que prefiere que todo sea esculpido yo no tengo ningún problema me parece una decisión correcta hay que tener mucho cuidado con esto porque esto está así en el aire clavado para hacer el efecto de movilidad y por la espalda pues también pues tenemos aquí pues el correaje de su armadura con las uniones que tienen pues eso textura de metal de cuerda la ropa esta de aquí que es más oscura pues esto sería el cuerpo de Belen esto es una escala 1-4 recordemos que esto es 1-4 fijaros tamaño de mi cabeza Belen es como mi cabeza un poco más grande y va en una postura de pues de movimiento vamos a antes de ponerlo en la base os voy a enseñar la cabeza y las manos un montón lo vendo entero para enseñaros lo entero y vamos con la otra garra una mano por cierto esto también una mano lleva garra la otra no lleva garra y estas garras son de plástico no me suena el metal pues mira otra vez ya lo hicieron con otra otra vez nos han escatimado a los coleccionistas el tema de poner metal estas figuras de alto nivel yo entiendo que lo están haciendo para ahorrar costes totales se ha hecho eso lo mira mucho el que la figura no se dispare de precio pero nos sentimos engañados porque las garras estas deberían ser de metal me parece una decisión que no contentará todo el mundo vale son unas garras grandes con una curva un pelín demasiado exagerada para mi gusto pero bueno y con la mano así abierta que también tiene ese toque rojizo pero más suave que la otra la verdad que las arrugas de la mano no lo apreciaréis en cámara pero son una pasada y bueno pues se las voy a poner luego también decir una cosa que sí me ha parecido un acierto me ha parecido un acierto el tema de que por primera vez desde hace mucho tiempo la figura no tiene una versión exclusiva de Sideshow en el que tú luego abres la caja y la distribución normal te viene el hueco de la segunda cabeza exclusiva y te quedas con cara de me estás tomando el pelo para mi gusto considero que todas las estatuas tendrían que tener una versión déjate de exclusivas ni de extras no sé qué y todos deberíamos recibir la misma versión así que la decisión de hacer una versión de esta estatua me parece de lo más acertado no lleva ya os lo he dicho aplicando esto ya os lo he dicho no lleva dos cabezas solo lleva una por ese lado pues no permite muchas muchas florituras ni cambios de de pues de manos y de cabezas cosa que a veces otras estatuas pues si te lo permiten pero por otro lado sí que es verdad que no te vas a encontrar con que te he faltado la cabeza a ver que la estaba mirando pues aquí tenemos un lo vendo pues así bastante cabreado con cara de te voy a reventar bueno veo que al final ha sido la decisión tomada la cara también tiene rojeces por todos lados pues bueno habrá sido una decisión del pintor todas estas partes eso es el moflete y se puede apreciar aunque mi cámara no sea la mejor la luz tampoco se puede apreciar las rojeces en las partes más externas como puede ser el moflete el final de la frente también tiene rojez y ahí tres cuartos de lo mismo vale a ver es lo vendo enrabietado se está peleando con con ninjas de la mano y lleva los ojos ensangrentados está en modo berserker todo desencajado la venita aquí del cuello del esfuerzo que está haciendo ya te digo los ojos ensangrentados la boca la rabia están muy bien llevadas a cabo los dientes sobre todo y el pelo pues tiene una gracia pues que sí que reconoces el pelo de lo vendo pero aquí veis que ahí asoma tiene una coletita así muy samurai muy japonesa que la han puesto y me mola el detalle que una cabeza extra con una máscara una media máscara o un casco completo hubiera sido una pasada sí pero me vuelvo que esa cabeza habría sido una exclusiva de Saito así que nunca la habría tenido así que por ese lado bueno puedo estar contento le vamos a poner la cabeza y le vamos a poner la otra mano es una figura también os digo que coge una envergadura muy grande al estar los brazos desplegados y tener esta espada así que también esto hay que tener en cuenta que va a comerse un espacio que igual si la espada hubiera estado más arriba y tal pues aprovecha mejor el espacio está pues toda la espalda arqueada porque está pregando un salto lo que os decía está en modo acción y vamos a ponerlo en su base con cuidado no queremos tener ningún disgusto vamos a girar un ninja ¿veis? lo que os digo que no te dice pues ponla de luego ponla antes o ponla después o ponla bueno esto por ahí pongo un ninja otra vez y sigo todo loco por saber dónde va dónde va aquella mano pero bueno le metemos aquí que no sé en qué dirección irán no sé dónde van hago una pausa miro a ver dónde van las flechas y vuelvo pues nada ya estoy investigando un poco ¿vale? este de aquí que no sabía dónde iba que tiene un código blanco pues se ve que hay un agujero ahí dentro escondidísimo y ahí que va colocado cosa muy curiosa porque no sujeta bien y este está como molestando pero bueno vamos a dejar así antes de terminar con el montaje que se va esto una vez puesto aquí no sé si se me ha caído aquí una vez puesta la flecha la flecha en su sitio que se seguirá cayendo cada vez por lo que veo ¿dónde está? pausa bueno, la ha vuelto espero que no se me vuelva a caer pero bueno no lo vais a apreciar o igual sí ¿vale? pero una vez montada la pieza no se va a apreciar ¿vale? en la exposición pero si tú lo ves bien la flecha no está alineada con la parte del desktop tiene claro, esto en cámara igual no se aprecia tanto ¿vale? parece que está así en línea pero no esto de aquí está un poquito más para allá esto está un poquito más para allá no está bien alineada pero bueno es una chorrada en sí igual así se aprecia mejor bueno le pongo le pongo aquí ya la la cuestión en su sitio hemos puesto la otra y vamos a poner la última flecha que va aquí o por aquí a ver si encontramos ahí la posición ahí está porque todas tienen su posición aunque parezca que no este es el resultado final ¿vale? no sé si acercaros la cámara para que veáis el tamaño pero a ver que no quiero liarla mucho es complicado cogerla porque están estas piecitas pequeñas que se mueven por aquí ¿vale? pero este es el resultado final de la que ahora seguramente ¿vale? o sí que ahora cojo la cámara y a eso cosa va así pues un poco me acerco con la cámara esto pues fijaros una vez montado da el efecto como que ha cortado algún ninja y el humo está aquí flotando en el aire bueno sinceramente como la pondré en alto y la abré desde abajo no vaya a ver el agujero en esta parte de la espada esto se va a quedar guardado en su sitio y ahora también es verdad recordaros que estos son 500 piezas a nivel mundial creo que soy el primer español en recibirla creo que vaya a ser el cuarto o quinto tío que cuelga un vídeo de ella en YouTube quitando los influencers americanos y los americanos evidentemente reciben esto antes que nosotros así que puede ser que cuando veáis el vídeo aunque yo lo estoy grabando el 4 de febrero nosotros lo veáis a finales de febrero puede ser que todavía sea uno de los primeros en recibirla y uno de los primeros en subirla a YouTube así que bueno espero que dentro de mis limitaciones que son muchas sepáis apreciar también el arte tengo que decir que la figura aunque me gusta no me sorprende no me vuelve loco no me enamora como por ejemplo fue el Logan de Daniel Bell que sigue estando en mi top así que es eso a día de hoy todavía han llegado unas buenas figuras aquí pero esa figura sigue estando el Logan de Daniel Bell en mi top favoritas de Loverno y de Martín Canale concretamente sigo igual poniendo por encima su estatua del 2010 fijaros si ha llovido todavía así que aquella estatua todavía para mí sigue estando en el top de Martín Canale mira que ha sacado piezas muy buenas pero bueno ahí estoy pero bueno vamos a ver si os puedo hacer algunos planos y no la lioparda en los que veáis pues la figura veis este es el conjunto la espada pues la verdad es que coge mucha envergadura así que es verdad que la base es bastante reducida y está bien que pese porque ahora cuando os la enseñe así de lado vais a ver que está totalmente aquí creo que se puede ver o apreciar está totalmente suspendido en el aire toda esta mano todo esto de aquí es personaje que está fuera de la base entonces claro para el tema de la gravedad la base tiene que pesar un montón lo ves cabreado todo el ropaje el pelo el esculpido de las cosas los ninjas por ahí rodeándolo aquí ya podéis apreciar por ejemplo totalmente fijaros que la base empieza aquí y el personaje está aquí que también a ver es por el tema de agilidad y todo el rollo pero podéis apreciar ahí perfectamente mira los dos pies que están suspendidos en el aire los dos pies se sujeta por aquí con una nube y ya está porque aquí no hay nada solo está sujeto el personaje 14 por esta parte de aquí bueno una decisión de diseño aquí os enseño también el otro brazo con la espada aquí en la parte superior es donde iría el humito que se va a quedar pues sin poner lleva varias flechas aquí lo vemos de lado y me voy a ir las garras a su parte de atrás sí el tendedero pues no es muy glamuroso pero ahí está y aquello de allí al fondo es el espejo con el que estaba viendo lo que hacía lo siento lo siento no soy un youtuber con un setup y un espacio suficiente preparado para estas cosas y tal y aquí aquí se aprecia que te cagas fijaros toda la línea que hace hacia adelante está totalmente lanzada hacia adelante porque está pues en ataque y huyendo de los ninjas que como os decía aquí se puede apreciar van todos atacándole a él que por eso lleva pues aquí las cositas clavadas y ya está este es el nuevo piezo que llega que le haré pues las fotitos pertinentes y que ya le he preparado apretajando un poquito alguna de las piezas su sitio próximamente donde va a ir vale porque primero se va a esa zona de ahí que ahí la voy a poner le voy a hacer las fotitos y luego ya se irá al sitio que si queréis mira vamos a hacer antes de cortar lo vamos a trasladar a donde tiene que ir por cierto esto es el comedor no está la mesa del comedor porque es la que estoy usando para hacer el unboxing he hecho aquí un par de cambios aquí la figura de Franco Carlésimo pues le he puesto las garras 1-1 detrás he puesto esta de un Rully Heroes chulísima aquí vale los he juntado aquí los tres y aquí arriba he hecho un hueco vale y estas estatuas de aquí perdonad la luz pero es lo que hay si no no vais a ver nada estas estatuas las he apretado un poquito así ahora aquí las garras 1-1 estaban aquí y era un Rully lo tenía aquí estas las he desplazado un pelín nada unos centímetros para allá así que ahora podré poner el Rully en este aquí en este espacio vale creo que se aprecia bastante el espacio que he dejado y me lo pondré mirando hacia mi sofá que lo veré desde aquí vale que veo la espalda de Broly y también veo pues todos estos lo ven no es que por cierto ya que estoy pues os enseño donde puse el Weaponix que está aquí vale aquí tengo una de Eric Sosa este es de Daniel Bell el Weaponix una de Diamond Albert y el CD una muy antigua de Cotokukilla y el último Logan de Iron Studios y una hojita con forma de roberna bueno esto es lo que tengo aquí arriba y bueno el resto de estatuas ahí está pues con esto y un bizcocho nos vamos a ir a otra habitación y me despido con este señor enrabietado que como no le des like te suscribas y compartas te va a venir a tu casa y te va a rajar de arriba a abajo hasta luego que como no le des